...importante y es prácticamente la que nos da los últimos toques de los informes respecto a acontecimientos de la ciudad. Luis Almirón, su comisario, ¿cómo va? Buen día. Buen día a ver, ¿cómo andamos? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿has tenido algunas novedades en las últimas horas? Exactamente, bueno. Tenemos que en el día de ayer se tomó la denuncia el señor González Adolfo, quien resulta ser uno de los cajeros principales del Banco Provincia, ubicado acá en Iriguache, en el 500, ¿no? Sí. Sí, quien vino a denunciar que el día 5 del corriente, en la hora de la mañana, contactó, bueno, que ignorados habían dañado los tres cajeros, ¿no?, ya que estaban fuera de funcionamiento. Al personarse personal del servicio técnico del ProSegur, bueno, constata que las lectoras de los dichos cajeros habían sido dañadas, ¿no? En razón a esto, bueno, se están labrando actuaciones por el delito de daño. Pero no obstante eso, se tomó una denuncia al señor Alaimo Cristian, quien refiere, bueno, que el día 4 del corriente, sería el día domingo, ¿no?, entre las 11 y 12.30, bueno, fue a hacer una extracción al cajero ahí del Banco Provincia, y el cajero mismo, bueno, vio que había dos cajeros que estaban fuera de funcionamiento, y el tercero que estaba fuera de funcionamiento, bueno, le procede a tragar la tarjeta, ¿no? Bueno, en razón a esto, justo, se apersona a otro masculino, el cual le manifiesta ahí, bueno, lo trata de ayudar, ya que le había retenido la tarjeta del cajero, y le procede a dar un... a prestarle, facilitarle el teléfono celular, para que le llamara al 0800, como hacen habitualmente en estos casos, en estos casos de engaño, para luego extraerle los dineros, estos se llaman los tipos pescadores que le ponen, así que ponen, dejan fuera de funcionamiento algunos cajeros, y bueno, y cuando se tragan la tarjeta, aparece un individuo, el cual le facilita... Haciéndose el liberar. Exactamente, haciéndose el que desconoce la situación, y bueno, le facilita un teléfono, y le pide que marque la clave, y demás, esto es un ardí para, bueno, luego, la víctima se retira del lugar, y este individuo procede a extraer la tarjeta, y hace las maniobras de extracciones del propio damnificado, ¿no? Sí. Esto hecho ocurrió ya en la localidad 9 de Julio anteriormente, durante la semana pasada, así que también, bueno, se alerta a las personas que vayan a concurrir, a los cajeros, donde vean que el cajero está fuera de funcionamiento, y justo le traga la tarjeta, o le retienen la tarjeta, al realizar una maniobra, y se presenta a algún individuo, el cual no lo conoce, y se sabe que, o puedo llegar a presumir, que es fueraño de esta localidad, que antes de retirarse de dicha entidad bancaria, bueno, llame al 911, ¿no?, para hacer las consultas, y veremos si tratamos de identificar a estos individuos, ¿no?, que andan haciendo esta clase de ardíres. Igualmente, bueno, se están pidiendo las filmaciones de la entidad bancaria, y para ya iniciar las actuaciones penales correspondientes. ¿De la persona que intervino en esta irregularidad, ¿se sabe algo, se tuvo algún contacto con él? ¿De la que estaría afectando la RIR, digamos? Sí. No, no, eso se está investigando, por eso se están solicitando las cámaras de filmaciones de la entidad bancaria, para así iniciar la investigación correspondiente. En este caso, lo único que tenemos es el daño de los cajeros, por las lectoras que tuvieron que cambiar, ¿no?, porque la señora Laimo, por suerte, si bien la retuvo la tarjeta, no le hicieron ninguna extracción de ningún tipo, no lo han logrado sacar. Bueno. Así en nuestra localidad, bueno, llegaron a cometer este tipo de ilícitos. Luis, en la tarde de ayer pude observar el desplazamiento de un móvil policial y la ambulancia de la municipalidad hacia el sector del acceso Kirchner. ¿Ustedes tienen alguna información sobre lo que aconteció? No, no, no tengo actuaciones al respecto, Vector. ¿No? No, no. Bueno. Con eso tengo actuaciones al respecto. Sí, me llamó la atención eso y más la velocidad con que iban desplazándose los vehículos. ¿Algún otro tema que se han registrado y que se han tomado participación? Sí, bueno, tenemos en sí la denuncia tomada en el día de la madrugada del día de la fecha al señor Sosa Adí, quien, bueno, esta persona tenía estacionado frente a su domicilio en Echeverría, el 750, un automóvil espacio, Y, bueno, esa noticia por persona policial, bueno, que el dicho rodado estaba en llama, ¿no?, al cual tuvieron que concurrir los bomberos voluntarios para apagar el siniestro. En razón adentro y pensando en el señor Sosa que esto es intencional porque se contrata aparentemente la faltante del estereo del vehículo, se están iniciando actuaciones por el delito de robo y el incendio, ¿no? ¡Apa! Así que, bueno, eso por un lado. Y, bueno, después, esto es un formato de comentario, bueno, también fueron convocados los bomberos alrededor de las 4 de la madrugada al local denominado 312, ¿no?, por una existencia de un humo estense, un humo espeso ahí en el lugar, el cual fue producto aparentemente de unos cortocircuitos de una heladera que tiene en el lugar. Pero, bueno, esto no hubo ningún tipo de actuaciones, solamente esto en forma de comentario. ¿Eso fue por la parte de un establecimiento educativo? No, no, no. ¿No? Esto fue el local Vagnables 312. Lo que usted me dice es el tema de la escuela Sarmiento que fue convocada. Sí, también lo bombero por un principio de incendio en el lugar. Pero no pasó mayor tampoco. Luis, ¿algo más? Nada más. Te agradezco.